Hola, buenas noches y bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el informativo que les trae todos los detalles de la actividad legislativa y las opiniones de los representantes sobre los temas de interés para los colombianos. Carmen, es un gusto saludarles. Edwin, muchas gracias. Un saludo para usted y para los televidentes que a esta hora nos acompañan en nuestra emisión semanal. Los invitamos a ver nuestros titulares. La actividad legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Después de su aprobación en el Congreso, solo falta la sanción presidencial para que comience a regir la enseñanza de la lengua de señas en los establecimientos educativos y las entidades del Estado. Con esta ley se romperán las barreras de comunicación entre las personas con discapacidad auditiva y la sociedad. El proyecto que pasará a sanción presidencial busca crear programas para intérpretes, así como capacitación para funcionarios de contacto con el público, como para familiares de cuidadores. Tiene como objeto el de promover la inclusión y el acceso de esta población sorda en todos los ámbitos de la sociedad. Este proyecto será un beneficio para cerca de 600 mil personas que presentan esta condición. El idioma es una gran barrera a la hora de desarrollarnos como sociedad y si eso nos pasa como población mayoritaria que tiene la capacidad de escucha, pues imagínese lo que le pasa a las minorías que tienen discapacidad auditiva. Este proyecto fue favorable para reconocimiento y profesionalismo para los intérpretes. Se abrió esa puerta para que las entidades estatales contraten intérpretes directamente de planta, que haya esa competencia. El proyecto contempla una capacitación gradual y en especial para las entidades de salud. El consumo de leche en el país viene cayendo en el 2022 bajo un 9% y el 2023 un 6%, lo que ha profundizado la crisis en esta industria. A través de un proyecto de ley, el Congreso buscará medidas para fortalecer este sector del que dependen más de 500 mil familias. El pasado 4 de julio, en sus redes sociales, RCN Radio publicó un video en el que dos mujeres de la provincia de Ubaté relatan la crisis que enfrenta el gremio lechero porque las empresas procesadoras no les están recibiendo la totalidad de sus productos y si lo hacen, lo pagan a un precio menor del habitual. Desafortunadamente los insumos están demasiado caros. Un bulto de concentrado está entre 90 mil y 100 mil pesos. El trabajo de nosotros como campesinos se está viendo prácticamente por el piso. Como parte de un respaldo a los pequeños y medianos productores de leche, a partir de la próxima legislatura se erradicará en la Cámara de Representantes el siguiente proyecto de ley. Hoy en día por el tanque de obviamiento pagan un 20% más de la tarifa plena por ser industrial, mientras que en su casa puede ser de nivel 2 y tienen una energía subsidiada. Ahí hay una incoherencia. Lo que buscamos con este proyecto de ley es que por el tanque de leche no paguen la tarifa industrial, sino que paguen la tarifa de la vivienda. En medio de un panorama donde en 2023 se disminuyó la producción en casi 300 millones de litros de leche cruda y también cayó el consumo en un 6%, los productores esperan el apoyo del Congreso y el Gobierno Nacional. No se nos debe cobrar una tarifa industrial, sino comercial. Ese sería un gran alivio. Y también por parte del gobierno ayudar a incentivar el consumo de la leche con los hogares de bienestar familiar, con los restaurantes escolares, haciéndole una gran comercialización a la leche para que los colombianos consumamos. La Cámara de Representantes trabajará para que el gremio lechero supere la crisis y no se presente más noticias como estas en el país. Un salvavidas para las pequeñas y medianas empresas busca la Cámara de Representantes a través del proyecto de ley de insolvencia empresarial. Dentro de los beneficios que se estudian está el de brindar un plazo entre tres a seis meses para que negocien sus deudas. Este proyecto de ley busca darle beneficios a las empresas para que no las liquiden y se pierdan empleos, sino que tengan unos meses de gabela y puedan recuperarse en máximo seis meses. ¿Por qué nace este proyecto? Porque durante pandemia se hicieron dos decretos que con este proyecto lo que se busca es que quede permanente esos dos decretos para ayudar a aliviar a las empresas para que no se liquiden, sino que hagan un proceso de insolvencia. ¿Y entonces qué busca? Uno, que el proceso no sea de tres a seis años, sino que sea de tres a seis meses. Dos, que las MIPIMES también puedan acudir a esta ley, que ya se va a hacer ley de la República, para poder también validarse y beneficiarse de estos procesos de insolvencia. Y tercero, es los 200 mil empleos directos que se van a salvar actualmente. En la pandemia se salvaron con estos dos decretos 700 mil empleos directos. Para que este proyecto de ley entre en vigencia solo falta la sanción presidencial en los próximos días. El próximo 20 de julio, a partir de la una de la tarde, los invitamos a compartir en directo a través de la señal del Canal Congreso, la transmisión especial de instalación del periodo legislativo 2024-2025 y las elecciones de la nueva mesa directiva de Cámara y Senado. La mejor información, análisis e invitados especiales. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. En los primeros cuatro meses del año, Colombia registró 271 feminicidios, dejando cientos de pequeños que necesitan la atención del Estado. El Congreso tramitará una iniciativa que les garantizará soporte emocional, entre otros beneficios. Veamos de qué se trata. El Observatorio de Feminicidios en Colombia calcula que en los últimos cuatro años hay alrededor de 700 menores huérfanos. ¿Quién se ocupa de eso? ¿Qué pasa con su proyecto de vida? Y para eso tenemos nuestro proyecto de ley que hicimos con familias en donde ocurrió un feminicidio y tuvieron que enfrentarse a esta situación. El proyecto de ley lo que dice es debe haber una atención psicosocial inmediata, debe haber también algún tipo de subsidio, porque ¿quién se encarga de estos hijos? O sea, muchas veces son los tíos, los abuelos. Consultamos a una experta en el tema sobre la necesidad del proyecto y sobre las consecuencias de no atender oportunamente a los menores de edad. Las consecuencias que pueden tener nuestros niños y nuestras niñas frente a estas situaciones catastróficas son graves. Por eso es muy importante tener una atención en una ruta óptima lo más rápido posible. Las consecuencias pueden ser depresión, ansiedad y muchos problemas en su desarrollo y crecimiento. Otro de los objetivos del proyecto que ya se aprobó en Cámara y avanza en el Senado es el de garantizarles un apoyo económico a las familias de las mujeres víctimas para costear los gastos funerarios. La socría de mariposas se proyecta como una alternativa económica para muchas familias campesinas en Colombia. El Congreso viene trabajando en un marco regulatorio para estimular la creación legal de criaderos de estas especies. Colombia tiene 3.642 especies de mariposas que representan el 20% del total mundial. Esta iniciativa busca regular la actividad de cría y comercialización de mariposas en el país. Cambiar ese tema de licencia por un tema de manejo ambiental. Pero si vamos en el tema de confines comerciales va a requerir la licencia. O sea, no está quitando la autoridad ambiental como algún representante lo planteó en el debate. Pero el beneficio que trae, primero, a las mujeres cabezas de familia en un área muy pequeña puede hacer su criadero, un mariposario que no necesita extensas cantidades de tierra. Siendo la mariposa el segundo polinizador del mundo después de la abeja y aún así genera riquezas como por ejemplo en Costa Rica y en Panamá donde habla de millones de dólares. Y eso es una manera de poder darle al campesinado el apoyo para que cuidando la naturaleza obtenga también recursos de la misma. Por su parte, algunos representantes entregaron algunos reparos a esta iniciativa que deben ser estudiados. La licencia ambiental es fundamental y ahí están los reparos. Por ese motivo quedó el compromiso de hacer una mesa técnica. Según cifras del Jardín Botánico, una licencia ambiental para esta actividad puede costar alrededor de 200 millones de pesos. Por eso se busca que con el Plan de Manejo Ambiental muchas familias puedan criar y comercializar mariposas de manera adecuada y conservando el medio ambiente. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes rindió cuentas a los colombianos de la gestión legislativa y administrativa realizada durante el periodo 2023-2024. En el evento abierto al público, los asistentes tuvieron la oportunidad de preguntar y despejar sus inquietudes sobre los resultados presentados. Mantener la tranquilidad en las pinares de la Cámara de Representantes fue todo un reto. Se dieron todas las garantías, se escucharon a todas las bancadas, las voces pudieron expresarse y fue la democracia la que se expresó en esta Cámara de Representantes. Las muchas iniciativas de parlamentarios, varias iniciativas del Ejecutivo tuvieron su trámite en el Congreso de la República. La rendición de cuentas fue transmitida en vivo por el Canal Congreso y puede ser consultada en la plataforma de YouTube de la Corporación. El mal estado de las vías del departamento de Arauca se ha convertido en una trampa mortal para sus habitantes, pues cerca de 70 muertes al año se producen por accidentes de tránsito en este departamento, aportando el 1% en las estadísticas de sinestralidad vial en el país. Por eso hemos radicado una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Arauca, en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, el INVIAS y el departamento de Arauca, para que de manera urgente se les obligue a invertir los recursos necesarios en la rehabilitación de la malla vial existente y la conexión de pavimentación de los siete municipios del departamento. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley donde se crea el Día Nacional del Deportista en conmemoración del excampeón de boxeo Kit Pambele. Y este consiste, uno, en que el 28 de octubre será el Día Nacional de los Deportistas en homenaje a Antonio Cervantes Kit Pambele, ya que en esa fecha se coronó campeón mundial. También busca que se genere un importante apoyo económico para los deportistas que se encuentran en una precaria situación económica. Que ya por su edad o porque no pudieron seguir rindiendo en la actividad deportiva, el Estado pueda realmente estar a auspiciarlo. Finalizando la legislatura al frente de la Cámara de Representantes, el presidente Andrés Calle destaca la labor de aquellos hombres y mujeres que con su dedicación aportaron a que la labor legislativa fuese posible. Esta legislatura no habría sido la misma sin aquellos que nos acompañaron día a día en las plenarias de la Cámara para que todo saliera bien. Nuestros amigos de la puerta, que siempre estuvieron atentos a la seguridad de los debates, que con una palabra amable siempre nos recibieron para empezar las largas jornadas de trabajo. Aquellos que de la cabina, atentos a cada intervención, hicieron un excelente trabajo para que Colombia lograra conocer las voces de aquellos que los representan. También a esas mujeres que siempre estaban mucho antes que nosotros para que el recinto estuviera limpio e impecable. Y cómo olvidarnos de esas colaboradoras que nos atendían siempre con cafecito, con aromática, una galleta y hasta comida, con todo el cariño y el amor, sus detalles para que lográramos avanzar y lograr lo que le conviene al país. Al personal de apoyo de nuestra Cámara de Representantes, todo nuestro agradecimiento por su trabajo con pasión y excelencia este año legislativo. Sin ustedes, nada de lo que hicimos, ninguna discusión hubiera podido lograrse. Eternas gracias. La legislatura que culmina presentó un gran reto para la Comisión Séptima, ya que debió tramitar dos de las reformas más sensibles presentadas por el Gobierno Nacional. Aquí tenemos un balance de su gestión legislativa. La Comisión Séptima aprobó un total de 44 proyectos, dentro de los que se destacan la regulación de procedimientos estéticos, el fortalecimiento de los derechos para madres gestantes y comunidad lactante y la creación del registro de mano de obra local en las regiones. En este periodo legislativo, los 21 representantes de la Comisión Séptima debatimos proyectos muy importantes para el país. Esta es la Comisión de lo Social, proyectos que sacamos adelante para el bienestar de la comunidad. También tuvo sobre sus hombros la responsabilidad de sacar adelante la reforma pensional, la cual ya está lista para sanción presidencial, así como de lograr los consensos para dar aire a la reforma laboral que será debatida en plenaria. Con la reforma pensional se da un paso muy importante para dignificar a nuestros adultos mayores, esas personas que le han entregado todo a una sociedad, a un país y a sus familias. La reforma laboral que dignifica a nuestros trabajadores y que les devuelve unos derechos que han perdido en el tiempo, derechos como los dominicales, como las horas extras, como las horas nocturnas. Esta reforma es muy importante porque está dirigida a 23 millones de personas trabajadoras de este país a que mejoren sus salarios, pero no solamente a que mejoren sus salarios, sino también que tengan espacios de trabajo libre de abuso, libre de acoso, que tengan estabilidad laboral y puedan desarrollar su proyecto de vida. Además, la Comisión realizó varias audiencias públicas y debates de control político a diferentes instituciones del Estado, como el ICBF, el SENA, la Escuela Superior de Administración Pública, entre otras. También la Comisión Tercera, encargada de los temas económicos, tuvo la responsabilidad de estudiar iniciativas como el cupo de endeudamiento, el presupuesto general de la Nación y el ajuste del predial, entre otros. Este es el informe. La Comisión Tercera es la encargada del presupuesto y crédito público. Este semestre aprobó varios proyectos de ley que mejorarán los compromisos económicos del país. Este año hicimos grandes avances en el desarrollo del proyecto de predial. Este proyecto tomó varias mesas técnicas, varias audiencias y hemos generado un consenso multipartidista alrededor de las tarifas, de los topes. Aprobamos también el cupo de endeudamiento, que es una ley fundamental que se han venido aprobando durante los últimos seis gobiernos, naturalmente porque la deuda pública es una responsabilidad del país y por eso se aprobaron una adición a este cupo de 17 mil millones de dólares. Para el periodo que inicia el próximo 20 de julio, el presupuesto para el próximo año será de los primeros en debatirse. Viene nuevamente una ley de regalías que distribuye las regalías que recoge el país en los diferentes departamentos, programas y proyectos. Viene también el proyecto de presupuesto, que también necesita una discusión importante porque depende de él la ejecución de las propuestas políticas del gobierno. Seguramente dentro del paquete que el gobierno ha anunciado para el crecimiento económico tendremos que discutir un proyecto de reforma tributaria que va específicamente diseñado para que hayan algunos beneficios para las empresas para así generar condiciones de crecimiento económico. Los representantes junto con el gobierno nacional continuarán trabajando en proyectos económicos para inversión y desarrollo. El segundo vicepresidente de la Cámara, Juan Espinal, destaca dos proyectos trascendentales para el país que avanzaron en la Cámara. El día sin IVA y la transformación de los zoológicos en espacios de reserva e investigación. Esta es la oposición en Cámara. Desde nuestro partido hemos sacado una importante agenda legislativa que beneficia a todos los colombianos. Dos proyectos de ley que pasarán a sanción presidencial. El primero regresa el día sin IVA que beneficiará a los 52 millones de colombianos pero también a los comerciantes de nuestro país. El segundo, transformar los zoológicos en centros de la conservación con fines investigativos y científicos. Pero lo más importante, proteger a nuestros animales que no pueden regresar a su hábitat natural. Y continuará su tránsito legislativo tres iniciativas. La primera, crear el Fondo Emprender de Cafés Especiales dirigido a jóvenes y madres cabezas de familia. El segundo, busca declarar el río Aburrá como sujetos de derechos. De esta fuente hídrica dependen más de tres millones de ciudadanos y 14 municipios. Y por último, vamos a insistir en que el gas sea declarado el energético más importante y estratégico de la transición energética de Colombia. Los colombianos tuvieron la oportunidad de estar al tanto de la actividad legislativa gracias a la labor que se realiza desde la Oficina de Información y Prensa de la Cámara bajo el liderazgo de Lorena Beltrán. Veamos el trabajo realizado en este periodo. Durante esta legislatura, la Oficina de Información y Prensa tuvo grandes avances en su misión más importante que es contar qué es lo que pasa en la Cámara y cómo eso impacta a la ciudadanía. Más allá de usar un lenguaje técnico y frío, le apostamos al uso de referentes culturales, a las palabras sencillas, al periodismo narrativo. Y eso nos permitió mejorar nuestra percepción en distintas audiencias. Según un análisis de la conversación digital sobre la Cámara de Representantes, en redes sociales pasamos de tener alrededor de 33.000 impresiones e interacciones en el primer semestre de 2023, a 718.000 en el segundo semestre del mismo año y a 832.000 en lo que va de este 2024. Más allá de estas cifras, comentarios como estos que recibimos de la ciudadanía nos reafirman que el camino correcto para divulgar la actividad legislativa es conectar con sus intereses en un lenguaje claro y sencillo. Nuestras estrategias incluso han sido destacadas en medios externos de comunicación. Nuestro noticiero cambió de imagen e incluyó una sección exclusiva para que las bancadas de oposición expresen su postura frente a temas de coyuntura nacional. Esos cambios se reflejaron en el aumento de nuestro rating o índice de audiencia. Nuestro podcast, Frecuencia Legislativa, cuyos episodios también se emiten en Radio Nacional, tiene un nuevo espacio narrativo de acuerdo a los intereses de quienes consumen este tipo de formatos. La página web es ahora un portal actualizado en tiempo real para brindar información de primera mano sobre la agenda legislativa. La revista Poder Legislativo continuó ofreciendo análisis de mayor alcance sobre temas de coyuntura y la programación del Canal Congreso contó con nuevos programas que desde el humor o la cotidianidad de ciudadanos y ciudadanas buscaron informar sobre los proyectos de ley e iniciativas que pasan por la Cámara de Representantes. La Oficina de Información y Prensa seguirá contando historias para que ustedes estén al tanto de todo lo que ocurre aquí en la Cámara de Representantes. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. La labor de los ediles en Colombia no cuenta con las garantías laborales acordes a su trabajo. Por eso, desde la Cámara de Representantes se prepara un proyecto de ley que beneficiará a los 6.885 ediles que hay en el país. Este proyecto de ley pretende, primero, reconocerle, como lo decía, los honorarios a los ediles en Colombia. Dos, en que ingrese a los beneficios del Fondo de la Seguridad Social y del tema pensional. Tres, que tengan la misma oportunidad, el mismo derecho que tienen los concejales, que tienen los alcaldes, que tenemos nosotros los congresistas de la República, y es que los votos que tengan ellos en sus procesos electorales y políticos sean reconocidos, es decir, sean pagados. Por invitación de la Comisión Afro del Congreso, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAB, dio a conocer los beneficios de estudio que tiene para las comunidades afro, raizales, palenqueras, indígenas y población diversa, entre otras. La población vulnerable, negritudes, indígenas, desplazados, miembros del conflicto, pueden llegar a obtener el 100% de descuento. Que de hecho se están perdiendo muchas de ellas porque la comunidad no les llega la información. De verdad que es un programa que le sirve a esa Colombia profunda, a esa comunidad que está prácticamente en los exteriores del país. Con recursos del Plan Nacional de Desarrollo se construye el Hospital Universitario Departamental Santa Sofía, que beneficiará a más de 500.000 habitantes del Departamento de Caldas. Hoy ese hospital hace parte del Plan Nacional de Desarrollo y por esa razón el Gobierno Nacional está cofinanciando su construcción. 66.500 millones del Gobierno Nacional, 90.000 millones del Gobierno Departamental y 25.000 millones del Hospital Santa Sofía le van a dar vida y lo van a hacer una realidad para que los caldenses puedan tener un hospital que brinde las condiciones de calidad para la atención y de oportunidad a todos los usuarios del departamento. El próximo 20 de julio, a partir de la una de la tarde, nos invitamos a compartir en directo, a través de la señal del Canal Congreso, la transmisión especial de instalación del periodo legislativo 2024-2025 y las elecciones de la nueva mesa directiva de Cámara y Senado. La mejor información, análisis e invitados especiales. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Favorecer en las ciudades y municipios del país la construcción de corredores verdes con espacios arborizados, privilegiando además las fuentes de agua de manera sostenible, es lo que pretende un proyecto de ley que fue aprobado en primer debate. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y casi el 70% de la población vive en entornos urbanos, en terrenos desérticos y deforestados. Por eso esta iniciativa busca reemplazar estos espacios con vegetación que aporte a la mitigación del calor y la reducción de la contaminación. Sus destinatarios son ciudades de más de 100.000 habitantes y áreas metropolitanas, distritos y de los recursos que ellos tienen destinados para los problemas ambientales, para sus presupuestos, tendrán que destinarlos para todo el levantamiento de los diagnósticos ambientales, de los paisajes ambientales urbanos y demás, y toda la implementación. Hay muchas ideas que ya están aplicándose en el mundo, reemplazar espacios duros por espacios blandos, volver a tener estrategias de hacer corredores verdes a lo largo de las calles, identificar claramente dónde están las principales necesidades o déficit de espacios verdes y de árboles en los municipios y llevar allí prioritariamente entonces especies nativas, no solo árboles sino también arbustos, y en general todo aquello que nos ayude a tener más sombra, mejor gestión del agua y una mejor conectividad ecológica. En un plazo de dos años, los alcaldes y gobernadores deben entregar un diagnóstico de los corredores ecosistémicos y los principales problemas ambientales de sus ciudades, y en los dos años siguientes se deben articular planes de ordenamiento territorial para reverdecer los espacios urbanos. A través de sus redes sociales, los representantes manifestaron su posición frente a la visita del presidente de la República al Consejo de Seguridad de la ONU, donde, entre otros temas, propuso ampliar el plazo de implementación de los acuerdos con las FARC. Esta es Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. El Gobierno Nacional propuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU ampliará más de 15 años el plazo para la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Los representantes a la Cámara reaccionaron a la petición del Gobierno. El representante por las curules de paz, James Mosquera, manifestó que, abro comillas, esta sin duda es una gran noticia que beneficiará a las víctimas. Desde esta curula estamos comprometidos para avanzar con los puntos del Acuerdo de Paz. Lo que buscamos es que se cumpla lo pactado, cierro comillas. Las voces de oposición no se hicieron esperar, como la del representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, quien aseguró a través de su cuenta de X, abro comillas. El gobierno del presidente Gustavo Petro, antes de estar pensando en ampliar el plazo de implementación del Acuerdo con las FARC, más allá de 15 años, como ya está establecido, debería focalizar todos sus esfuerzos en destinar los recursos necesarios para dar cumplimiento y lograr la materialización de lo que ya se ha planteado durante los acuerdos de La Habana, cierro comillas. También se manifestó Pedro Baracutao, del Partido Comunes, afirmando que, abro comillas, no es solo ampliar ocho años, sino garantizar que el Estado colombiano cumpla con la palabra empeñada, cierro comillas. La propuesta incluye un plan de choque para los próximos dos años, que permita acelerar y nivelar la implementación del Acuerdo de Paz. Esta semana, Pacífico Cabrera y Colombianita tienen como invitado especial al representante por Bogotá de la coalición del Pacto Histórico, Gabriel Becerra Yañez, quien hizo un balance de las reformas sociales y el futuro de la paz total. ¿Qué les decimos a esas personas que están escépticas frente a las negociaciones? A todos estos fenómenos de violencia hay que encontrarle una salida. La salida debe ser no renunciar al diálogo, a los acuerdos, porque es una vía que en el mundo muestra resultados, pero tampoco renunciar a la autoridad, tampoco renunciar al fortalecimiento de la presencia del Estado, que no puede ser solamente militar en los territorios. ¡Balance de las reformas! La paz positiva, como dicen los teóricos, es la paz que no solamente silencia los fusiles, es la paz que va acompañada de mejoramiento de condiciones de vida. Hay 600 municipios, que son los municipios de donde tú vienes, que son los municipios agrarios que no tienen acceso a la salud. Tienen un carné, pero lo que necesita el campesino no es tener un carné, lo que necesita el campesino es tener el puesto de salud, que pueda realmente tener prevención. En el campo de la educación, de la salud, como en el campo de otros derechos, se construye la paz. La paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles. Representante, muchas gracias por participar en País Pacífico. ¿Me le puede dar de comer a colombianita? Claro, y muchas gracias a ti. Muchas gracias por mantener siempre esa invitación a hablar de la paz. Bueno, representante, espero que siga trabajando por la paz, porque todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. La paz sea como usted, Colombia. Si desean ver la entrevista completa, los invitamos a sintonizar en su cable operador el Canal Congreso. Así es, Carmen, y de esta manera hemos llegado al final de la presente emisión de noticias. Gracias por sintonizarnos y los invitamos a seguir nuestros canales digitales. Los esperamos la próxima semana con toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!